Muy buenas noches, queridos amigos, amigas del programa Coordenada Sur, que se transmite por Avia Yala. Un placer saludarlos este 24 de septiembre del año 2023. Se celebra, hoy 24, se celebran 204 años de un amotinamiento de milicias en la ciudad de Santa Cruz que da pie prácticamente al movimiento independentista en Bolivia en 1810. Y también hoy celebramos el 77 aniversario de creación del Departamento Amazónico de Bolivia que es el Departamento de Pando. A Santa Cruz, a los amigos, amigas, a los compañeros y compañeras de Santa Cruz y del Departamento de Pando, nuestro saludo desde el programa. Y por supuesto, un saludo cordial y la bienvenida a Andrés Salari, que se encuentra en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Andrés? Aquí festejando al mismo tiempo dos aniversarios de dos departamentos importantísimos de nuestro país. ¿Cómo estás, Juan Ramón? Un abrazo grande a quienes nos sintonizan a esta hora por el Avia Yala. Le cuento que yo me he baneado en el mar de Cobija. Ah, hermosísimo. ¿En cuál de los mares? En el Manuripi, en el... No, 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 no. En el Sena. En el puerto de Cobija original. Ah, ya, 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 ya. Ese es el Tahuamano, ¿no? El Tahuamano. Bueno, pero te puedes... No, no, no. Encobija, encobija el puerto del Océano Pacífico. Sí, 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 sí. Que está... Sí. Que conectaba. Y... Y... Hay todavía, en esa costa, que era territorio del litoral boliviano, todavía están las ruinas de lo que era la población boliviana que estaba establecida allí. Es impresionante ir, ¿eh? Para quienes pueden y tienen la oportunidad de darse una vuelta, realmente vale la pena. No tiene que ver directamente con el aniversario del Departamento de Pando, pero entiendo que Cobija lleva el nombre de Cobija por el puerto perdido en el Océano Pacífico. Es así, ¿no? Sí, sí. Es una manera de reivindicar el puerto perdido, que se lo trasladó de la costa del Pacífico a la Amazonía. Y el Departamento de Pando, por supuesto, ha hecho honor a esa... a esa toponimia, diríamos, histórica, con la que nació la República de Bolivia. Nació con costa, pero esa costa, desafortunadamente, fue mutilada por la codicia imperial chileno-anglófona. Así es, así es. Bueno, Juan Ramón, entramos en nuestra agenda internacional. Una semana, como estamos acostumbrados, muy movida. Y algunas informaciones que vamos a poner a disposición de nuestros espectadores en la emisión de hoy. Que también, creo yo, nos vamos, seguimos en esta línea de pensamiento de esta oleada neofascista que hay en tantos lugares. Vamos a ver algunos estímulos audiovisuales. Estoy seguro te van a llamar la atención a vos allá en los estudios de La Paz y a todos quienes nos están sintonizando hasta ahora por el Avia Yala. Vamos a empezar con un, yo creo que un estadista que está generando muchísimo pensamiento, muchísima reflexión, Juan Ramón, muchísimas propuestas. Vos lo estás siguiendo muy de cerca, Gustavo Petro, el presidente de Colombia. Yo creo que el Pepe Mujica no tuvo hijos biológicos, pero en términos políticos, Gustavo Petro es el heredero natural del Pepe Mujica para nuestra región. Me parece que hacia allí se va a ir consolidando con el paso de los años. Vamos a iniciar con una intervención, vamos a ver varias de Gustavo Petro en la sede de Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York, pero empecemos con esto. Un fluido de tonos, sonidos, de vestimentas diferentes y culturas se amalgaman sin perder sus inicios en una gran marcha del sur al norte. Es el éxodo de la humanidad que ha comenzado. Hoy son decenas de millones, mañana, según la ciencia, en el año 2070 habrán alcanzado 3 mil millones, huyendo de sus lugares queridos porque serán inhabitables. En mi patria, el país de la belleza, Colombia, el país de la explosión de la vida, en ese 2070, sólo quedarán desiertos. Los pueblos irán al norte, ya no atraído por las lentejuelas de la riqueza, sino por algo más simple y vital, el agua. Como desde los inicios milenarios de la humanidad, los pueblos irán a donde queda algo de agua líquida, hacia el norte. Miles de millones que desafiarán ejércitos y cambiarán la tierra. El éxodo de los pueblos hacia el norte mide con exactitud la dimensión del fracaso de los gobiernos. Este año que ha pasado ha sido un tiempo de derrota de los gobiernos, de derrota de la humanidad. Ha crecido el éxodo en las fronteras. Han puesto perros, galgos a correr tras inmigrantes. Han puesto gente de a caballo a perseguir con látigos en la mano, con cepos y cadenas. Han construido cárceles. Tanto han crecido en el odio al extranjero, al extraño, que las cárceles las han puesto en el mar para que no pisen los hombres y mujeres del sur las tierras de los blancos, que aún se consideran la raza superior y nostálgicos, reviven en sus elecciones al líder que lo decía y mataba por ello a millones. Juan Ramón, Gustavo Petro tiene la característica de ser poético en sus intervenciones. Nos plantea un escenario apocalíptico para las décadas que vienen. Creo que hay que prestarle atención. Yo lo miraba y muchas veces lo hablamos con vos también. Estaremos exagerando con ciertos escenarios que planteamos o no es así. Me pasó con esta intervención de Petro. Escuché que mencionaba lo de las cárceles en los mares y dije, esto será una figura poética porque yo no tenía presente esa información. Dije, estará exagerando el presidente colombiano, pero después me puse a investigar y encontré estas imágenes. lo de las cárceles en el curso. Te Nana Rod Dice Juan Ramón, dice la información que es más barato utilizar ese barco que alojarlos en un hotel, ¿no? Yo pensaba que más barato todavía sería lanzarlos al mar con algún salvavidas. Y más barato aún, no sé si se cortó ahí un poco la transmisión, en todo caso pedimos disculpas, más barato aún sería lanzarlos al mar sin nada, ¿no? Sin ni siquiera un salvavidas. Estas cosas estamos viendo en nuestra humanidad, es realmente preocupante. La semana pasada, Juan Ramón, compartíamos la imagen de un tenista en el Abierto de Estados Unidos que recibía un grito de un espectador que remitía al régimen nazi de Adolfo Hitler y mostramos que era el mismo grito utilizado como eslogan de campaña principal por el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Ahora vamos a ver una imagen de el Parlamento canadiense, Juan Ramón. Allí estuvo esta semana el presidente ucraniano Zelensky. Y le rindieron homenaje a un combatiente de 98 años. Vamos a verlo. Bueno, Juan Ramón, esto también, y ahí quiero escuchar tu reflexión, esto también nos muestra una nueva era en la humanidad. Este señor de 98 años peleó en la Segunda Guerra Mundial, pero el detalle es que peleó del lado de los nazis. Es un excombatiente de lo que se llamó la División Galitzien de la SS, una unidad militar creada por Heinrich Himmler. Quienes conocen la historia de la Segunda Guerra Mundial lo recordarán, fue asesinado por partisanos, por combatientes revolucionarios, no me acuerdo si en Praga o en Varsovia, creo que en Varsovia. Pero era un alto dirigente nazi que creó esta fuerza en la que combatía este señor de 98 años. Había una disputa en los territorios ucranianos entre los invasores nazis y el ejército soviético. Más de 80.000 ucranianos se sumaron a la fuerza de Heinrich Himmler. Voy a leer un poco las tareas que realizaban. Dice, las filas de la división realizaban tareas de fuerza policial, combate a los partisanos e intimidación a la población, cometieron numerosas atrocidades contra civiles en el territorio de la Unión Soviética y Polonia. Juan Ramón, en el Parlamento canadiense, Zelensky junto al primer ministro de ese país, están rindiendo un homenaje a un soldado nazi. Entendíamos que en el mundo occidental se reivindicaba la lucha contra el fascismo, ¿no? Y la derrota que se le hizo a las fuerzas de Adolfo Hitler. Esto está mostrando que la cosa está al revés ahora. Bueno, Andrés, no sé si las cosas han estado al revés desde hace más o menos unos cinco siglos, desde que Occidente puso los ojos sobre el sur global, sobre América Latina, sobre África, sobre los países del Asia. Pareciera que desde ese momento la relación entre Occidente y los pueblos del sur se ha trastocado de una manera, digamos, bárbara. Yo creo que esto de alguna manera coincide. Yo creo que el Parlamento canadiense no es distinto tampoco a lo que está ocurriendo en los parlamentos europeos, en los gobiernos europeos y fundamentalmente en el ámbito de las autoridades de la OTAN. ¿Recuerdas que el señor Borrell nos dijo hace cuatro o cinco meses que Europa era el jardín, ¿no es cierto? Y que los pueblos del sur éramos más o menos como los salvajes que amenazaban la vida pacífica, armónica del gran jardín europeo, ¿no? Entonces, la coincidencia entre Borrell, entre la concepción civilizatoria, ¿no es cierto?, supremacista de Borrell, no es distinta a la concepción que hoy día preside los actos, ¿no es cierto?, de exaltación al nazismo en Canadá. Bueno, tampoco te sorprendas. Los canadienses han eliminado miles de indígenas, no solamente en el siglo XVIII o XIX, también en parte del siglo XX. Pero lucharon contra los nazis también, Juan Ramón. Sí, 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 no me olvido, no me olvido de eso, por supuesto. Hay una participación también, diríamos, por la coalición de la democracia con Canadá. A mí me parece, perdón, Vladimir Putin dijo cuando invadió Ucrania, y esto lo comentábamos el otro día, ¿no?, que dijo que luchaba contra la desnasificación de Ucrania y del mundo. Yo dije, esto es una operación propagandística de Putin, pero parece que algo de razón tenía, ¿no? Pero esto me parece muy extremo, Juan Ramón, no sé. Bueno, pero mira, lo que está ocurriendo en el Parlamento canadiense está ocurriendo de una manera más amplia y probablemente no tan visible en muchos lugares en Europa, ¿no? No te olvides que los europeos han sacado, los grandes defensores, los promotores, los adalides de la democracia, ¿no es cierto?, han barrido con la libertad de información, han sacado ART, han sacado a otros medios, no necesariamente, digamos, que comulgan con la opinión pública europea, los han sacado de las transmisiones, han mutilado la libertad de prensa, de una manera muy simple, por ejemplo, no sé, el ballet de Bolshoi, por ejemplo, no tiene la libertad de ir a hacer sus presentaciones en la culta Europa, por favor, Andrés, ¿no es cierto?, hoy día están derribando en varios lugares de Europa monumentos a la liberación rusa contra el nazismo, ¿no? Entonces, yo creo que Putin, el presidente Putin, creo que ha leído con bastante objetividad esta tendencia, esta tendencia a la resurrección del nazifascismo, que tampoco uno tiene que sorprenderse a partir de que, de que una expresión como la de Trump, ¿no es cierto?, gobernó cuatro años la primera potencia del mundo, y bueno, y ahora tienes también otras expresiones políticas de una tendencia derechista muy cercana a la frontera nazi, ideológicamente hablando, en Europa, el Parlamento Europeo que celebra, que exalta las glorias, ¿no es cierto?, de los rusos nazis, enfrentándose, perdón, de las fuerzas ucranianas, ¿no es cierto?, nazis, ¿no?, enfrentándose a las fuerzas rusas. Ahora, claro, esto hay que también contextualizar en el marco de una gran crisis económica, del fenómeno de las desigualdades, no solamente en Europa, en gran parte del mundo, ¿no?, esta tendencia ultraconservadora. Tú estás a milímetros, Andrés, de toparte con el gladiador, ¿no es cierto?, anticomunista Milei. Bueno, estamos muy cerca, ¿no es cierto?, de nuestro amigo Bolsonaro, que entre otras cosas ya fue develada su disposición al golpe de Estado los primeros días del año 2021 en el Brasil, realmente un fascista en potencia. Afortunadamente, el ejército brasilero, con una reserva, diríamos, democrática, se negó a participar en el golpe para impedir la llegada de Lula al gobierno. Entonces, estamos en eso. Pero bueno, la pregunta es cómo empezamos a salir de esta especie de atmósfera revitalizada que está doblando la apuesta por la ocupación de la ultraderecha de los gobiernos, de sociedades enteras, ¿no es cierto?, de la opinión pública global. Hay que realmente, hay que sentarse, hay que ponerse a pensar de una manera muchísimo, diríamos, más, con mayor templanza, yo diría, con mayor tiempo. Pero bueno, nuestra tarea es mostrar estos signos inequívocos de lo que está ocurriendo en ese contexto. Hay una reflexión de Petro, podemos alterar un poco el guión, porque él hace algunas propuestas, y obviamente que en esas propuestas valora este momento de tanta crítica al Estado, a las políticas inclusivas, dice esto no nos va a llevar a nada, necesitamos otra forma de verlo. Vamos a ver, es la nota número 9, y después nos metemos, volvemos al guión original, Juan Ramón, y vamos a ver un poco el tema de la contraofensiva ucraniana, la visita de, alguna imagen de la visita de Zelensky a Estados Unidos, el debate que hay allí, pero vamos a centrarnos en lo que mencionabas vos, cómo salimos de este atolladero, de esta ofensiva, en pocos días, como mencionaba, un par de semanas habrá elecciones en Argentina, y está una fuerza muy similar, como mencionabas, a esta tendencia de un traderechista muy cerca de hacerse el poder aquí, y eso preocupa muchísimo, no solo en la Argentina, va, preocupa a algunos, nos preocupa a algunos e ilusiona a otros, pero vamos a las propuestas de Petro, en la nota número 9, dale. La gran batalla de nuestra generación, defender la vida para nuestros hijos y nietos, solo se puede financiar a cabalidad desde lo público, desde lo de todos y todas, liberar lo público para salvar la vida, quizás a muchos no les guste, pero que resuene de nuevo el eco de lo público, del Estado, de la humanidad, del multilateralismo, es decir, que resuene la palabra cambio, porque para salvar la vida es fundamental, salvar la vida requiere una época de cambio, y es urgente, cambio y vida hoy son sinónimos, hoy la juventud desde todos los colores, para poder vivir deben levantar las banderas del cambio, de la transformación, de una nueva humanidad, es la democracia, no los autoritarismos, que cada vez se parecen más a los nazis, es la democracia mundial, es el planificar, es la potencia de los estados, esta vez encarados no frente a la guerra, sino hacia los planes de la vida, planificar la transición hacia la economía descarbonizada, y financiarla, la economía descarbonizada será, no lo dudo, una economía más humana y justa, por eso este presidente del país de la belleza, les propone reformar el sistema financiero mundial, el FMI, la banca multilateral, acabar los bloqueos económicos, y guiar los fondos del capital privado, si se reduce la deuda de todos los países, pagándoles a los dueños de la deuda, su acreencia, con una emisión del FMI, de derechos especiales de giro, habrá un descenso de la deuda pública mundial, y un incremento real, de los presupuestos, y fondos públicos, así podremos financiar, el plan Marshall, por los objetivos del desarrollo sostenible, la justicia social y ambiental, en el planeta, el plan para superar, mitigando y adaptando, la crisis climática, que es la crisis de la vida. Ahí está, muchas cuestiones entre las que plantea Petro, pero por supuesto, hay claramente dos polos, en el mundo que estamos atravesando, y Petro está planteando, que la salida a esta situación, es por unas políticas inclusivas, el otro polo, es el de subir a unos inmigrantes, a un barco en el medio del océano, entre otras políticas, yo le pido a usted, Juan Ramón, que asuma, en esta hora que nos toca, de coordenada sur, la bandera de la esperanza, porque yo no veo, no veo un buen horizonte, para los próximos tiempos, veo más una insurgencia, del otro polo, del del barco, en el océano, del de los tipos en Canadá, aplaudiendo a un nazi, digo, esto me parece extremo, no lo habíamos visto antes, y me preocupa, porque lo que veo, es que hay una insurgencia, desde ese lado, el mundo que nos plantea Petro, de inclusión, y por el que siempre peleamos, y luchamos, me parece que está, en la retaguardia. Pero, fíjate Andrés, para atender tu, para atender tu petición, yo creo que, bueno, la historia, el mundo, la humanidad, ha vivido de victorias, y de derrotas, de puntos de inflexión, pensando, en, lo que ha significado, este gran proyecto, económico, financiero, global, del capitalismo global, hace, más o menos, bueno, yo diría, de principios del siglo XX, Andrés, para adelante, se apostó, a la globalización, de la economía, es decir, se apostó, a que, el mundo entero, abra sus puertas, y se instale, la economía, de libre mercado, la desregulación financiera, que, no existan, trabas, para ningún tipo, de inversión, de las grandes corporaciones, y por lo tanto, vivamos felices, en medio de la globalización, eso no ha sucedido, Andrés, no ha sucedido, esta aspiración, globalista, capitalista, globalista, ¿no es cierto?, y entonces, lo que ha ocurrido, es que, muchos pueblos, han logrado, revelarse, ante, esta pretensión, hegemónica, que planteaban, los ultraconservadores, especialmente, de Estados Unidos, agrupados, en lo que se llama, los neoconservadores, en los que planteaban, el nuevo, el nuevo siglo, americano, bueno, en América Latina, Andrés, antes de ver, lo del África, África, está, en un proceso, hoy día, de ebullición, de implosión, de resistencia, eso nos da esperanza, pero, veamos lo de América Latina, Andrés, América Latina, en los últimos, 20 años, ha producido, dos ciclos, políticos, importantísimos, frente a lo que había, significado, la hipoteca, regional, a las fauces, del consenso, de Washington, desde, principios, de los 90, 1990, en adelante, tuvimos, una gran ola, de presidentes, progresistas, que apoyaron, un proyecto, de integración, que pasó, por el ALBA, TCP, UNASUR, MERCOSUR, CELAC, yo creo, que, esa, esa posición, esta articulación, esta, yo diría, esta comunión, para forjar, la patria grande, avanzó, avanzó, hasta el 2014, Estados Unidos, respondió, con una contraofensiva, brutal, Andrés, con, la, estrategia, del cambio, de régimen, golpeó, a Chávez, golpeó, a Celaya, golpeó, a Lugo, a Evo, a Dilma, etcétera, etcétera, bueno, resistimos, y pasamos, a la segunda, a la segunda etapa, de esta rebelión política, estamos viviendo, ahora, un segundo momento, del ciclo progresista, más, ralentizado, obviamente, más débil, más fragmentado, sí, pero América Latina, ya no es la América Latina, que fue entregada, a precio de gallina muerta, por los neoliberales, hace 20 años, eso, por lo tanto, es una semillita de esperanza, lo que está ocurriendo, en el África, es otra semillita de esperanza, y lo que está ocurriendo, con esta respuesta, multilateral, policéntrica, con el multilateralismo, frente a este proyecto, de globalización, unilateral, de dominio imperial, secante, obviamente, liderizado, por China, por Rusia, por India, por Irán, etcétera, etcétera, que conforman hoy día, a los BRICS, nos da otra señal, de esperanza, ojalá, gran parte de la humanidad, tome conciencia, acerca del dilema, capitalismo, imperialismo, o destrucción, de la madre tierra, el proyecto capitalista, es un proyecto, ecocida, Andrés, y entonces, la humanidad, tendrá que tomar conciencia, del ecocidio capitalista, y por lo tanto, tendremos que manifestar, poner en movimiento, otras formas, de rebelión, de protesta, y de contención, yo estoy seguro, que mi ley, personalmente, te lo digo, desde lo más profundo, de mi conciencia política, mi ley, es un accidente político, un episodio, transitorio, en la Argentina, que, quiere, finalmente, a su patria, y que quiere, una sociedad mejor, para los próximos años. Vamos a hacer un corte, Juan Ramón, porque si no, me voy a tener que pelear, con usted, por lo que dijo, de mi ley. Vamos al corte, querido Andrés. Ya regresa. Ahora, estás viendo, Coordenada Sur. Continúas viendo, Coordenada Sur. Domingos de 20 a 21, junto a Juan Ramón Quintana, Juan Ramón, hay una contraofensiva ucraniana, hace varios meses, y es muy difícil, saber, qué está sucediendo, en ese frente, hay mucha propaganda, como desde el inicio, de la guerra, de uno y otro lado. Vamos a ver ahora, una reportera, de origen ruso, con un reporte, valga la redundancia, sobre algunas situaciones, es una cuestión bastante amplia, y luego vamos a hacer algunas valoraciones más, contigo seguramente, allá en La Paz. Pero vamos a ver, este primer reporte, y el acento puesto, en la dificultad, que está generando, para el avance, de las tropas ucranianas, los campos minados, que está dejando, el ejército ruso, vamos ahí. Así que, aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega, de, desmintiendo, la propaganda, occidental. Sí, lo habéis leído bien, Vladimir Zelensky, anda absolutamente desesperado, y con él, como no podía ser de otra manera, anda absolutamente desesperada, Ucrania al completo. Esto se debe, a que la contraofensiva, no está alcanzando, los objetivos, marcados, desde Occidente. Y si bien, Ucrania, ahora parece, que está cambiando, de estrategia, y por mucho, que la propaganda occidental, se haya esforzado, en relataros todo lo contrario, de momento, desde el 4 de junio, hasta el día de hoy, Ucrania, no ha conseguido llegar, hasta las primeras, y principales, líneas de defensa, de Rusia. Ha pasado, algunos campos minados, pero todavía, sobre todo, en la localidad de Rabotino, las batallas, siguen de forma, absolutamente, feroz. Y es que, la cosa, realmente, no va nada bien. Enseguida, vamos a explicar, ese cambio de estrategia, y vamos a ver, por qué, la situación, es tan sumamente mala, justo en estos momentos, para Ucrania, pero antes de nada, quiero que lo veáis, a él mismo, porque una cosa, es que yo, os diga, que Vladimir Zelensky, anda desesperado, y otra, que lo veáis, por vuestra propia cuenta. Así que, allí está Vladimir Zelensky, con su cara, de victoria total, y eso, teniendo en cuenta, que hace tan solo dos meses, la contraofensiva de Ucrania, iba a ser, la panacea. Está pasando, en el frente ucraniano, Juan Ramón, la CIA, la misma CIA, dice que no se, que no se puede vencer a Rusia, estaba, hay especialistas, que dicen, que la contraofensiva no avanza, hay muchos elementos, que nos permiten leer entre líneas, que la contraofensiva ucraniana, no va bien, los republicanos, dentro de Estados Unidos, no quieren poner más dinero, porque dicen, que están tirando el dinero, de los contribuyentes, a la basura, y la prensa occidental, trata de mantener, en alto, los avances ucranianos, no sé si vos tenés, más o menos en claro, tenemos un mapa, para situarnos, en el territorio, cómo está este avance, y qué le podemos decir, a nuestros telespectadores. Andrés, habría que, habría que, precisar, el tema, de la contraofensiva, en tres dimensiones, la primera, yo diría, que es, la del territorio, la contraofensiva, en el campo, de batalla, la primera cosa, ahora mismo, vamos a ver, dónde se concentra, esa contraofensiva, la segunda cuestión, en la que tú, apuntabas, si esta contraofensiva, está recibiendo, todo el apoyo, el soporte financiero, etcétera, etcétera, en la dimensión, más, eh, vinculada, a la OTAN, no es cierto, eh, al gobierno de Biden, y a la, a la Unión Europea, y la otra dimensión, también la que apuntabas, era, si es que, el, eh, si es que, el conflicto, entre Ucrania, y Rusia, eh, está en otra etapa, en otro momento, mi percepción, es que, está en otro momento, y que podríamos, luego, caracterizar, pero veamos primero, en el campo, de batalla, la contraofensiva, ucraniana, para desalojar, de la, de, eh, de, de la, la zona ocupada, por Rusia, estaba fundamentalmente, dirigida, primero, a recuperar, la, eh, la, la ciudad, en la que se ha combatido, a milímetro, a milímetro, que es la ciudad de, Bagmut, por, por este lado, por este lado, ¿no? Eso dice que es, la obsesión de, de Zelensky, exacto, porque además, Bagmut, no te olvides, que es un punto, de, eh, penetración rusa, hacia, la ciudad de Dnipro, y además, le da posibilidades, de bloquear, cualquier apoyo logístico, desde el interior, de Ucrania, hacia, las, hacia, hacia territorio, hacia la frontera, diríamos, del conflicto, esa era, esta era la primera, diríamos, el primer objetivo, el segundo objetivo, yo creo que, mucho más ambicioso, Andrés, era concentrar, era romper, la, la, la línea de defensa, de los rusos, para luego, tomar Crimea, es decir, para recuperar Crimea, Zelensky se comprometió, de algún modo, a quebrar, esta, esta línea defensiva, rusa, y, y, recuperar Crimea, esa, era, la, también, la segunda, obsesión, de, de, de Zelensky, no puede recuperar Crimea, con, su contraofensiva, y, hoy día, está dedicado, a lanzar, cientos, y miles, de drones, sobre, Sebastopol, sobre, este puerto, importantísimo, en el que, hay una, hay una flota, eh, de guerra, de Rusia, y está intentando, hacerle daño, a la, a la flota, bueno, no hay, ni recuperación, de Mahmoud, no hay, ni penetración, a las, a la, a la, a la línea de defensa, en la avanzada rusa, y tampoco, hay, la retoma, de Crimea, hay que, hay que recordar, que Crimea, pues, recuperada, finalmente, por, por Rusia, el, 2014, esta operación, perdón, dime, perdón, hay, y viene el invierno, ¿no? Exactamente, estamos, estamos, a, en el umbral del invierno, de un, un mes, un mes y medio, estamos, ahora, esta operación, de contra, esta, esta contraofensiva, que le permitía, a Zelensky, en primer lugar, le permitía, eh, tener, más autoridad, eh, para, pedir, más armas, armas de largo alcance, ¿no? Para, para poner, en mayor tensión, el conflicto, para crispar, más el conflicto, segundo, si es que se iba a producir, alguno de los objetivos, de la contraofensiva, le, le permitía, a Zelensky, exigir, más recursos económicos, que ahora, sean, prácticamente, se están, se están, deteniendo, ¿no es cierto? los recursos, y tercero, le exigía, a la OTAN, un mayor, involucramiento, y por lo tanto, ya no solamente, pensar, en esta contraofensiva, en el sur, sino trasladar, la contraofensiva, al norte, no le ha salido nada, por, por varias razones, la primera, es que han subestimado, el poder, militar, de, de Rusia, ya lo dijo, el presidente, Sarkozy, hace, más de, dos o tres semanas, y dijo, es una locura, y es imposible, a, derrotar, a la segunda potencia, nuclear del mundo, sentido común, Andrés, sentido común. Juan Ramón, perdón, del mapa que vemos, vamos a tratar de verlo, más completo, vemos que las líneas rusas, también están lejos de Kiev, el ejército ruso, tampoco vamos a esperar, que tenga un avance, ¿no? Está, está defendiendo, esas posiciones, entonces, ¿cómo se, cómo, cómo, cuál es la evolución, militar, de este conflicto? Bueno, los rusos, lo que han, lo que han planteado, al principio, recuerdas, la operación, militar especial, para desnasificar, los territorios, que estaban, en poder de, Ucrania, ¿sí? Han cumplido, su objetivo. Segundo, para desmilitarizar, y por lo tanto, para tratar de, alejar, de esta frontera, ¿no es cierto?, de cualquier, misilística, que le haga daño, a, a la capital rusa, o, a otras ciudades, de Rusia, ¿no? Y la, y la tercera, la, el tercer objetivo, es, es el objetivo fundamental, impedir, que Ucrania, sea parte, de, de la OTAN, ¿no? Forme parte, de la OTAN, y entonces, Rusia ha cumplido, está cumpliendo, los propios europeos, le han dicho a Zelensky, bueno, compañerito, no te vamos a aceptar, todavía, en la OTAN, no, 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 no sueñes, con ese objetivo, a pesar de que Zelensky, patalea todos los días, para, eh, ser incorporado en la OTAN, y por lo tanto, recibir el beneficio de la OTAN, e, e involucrar a la OTAN, en un conflicto directo, con Rusia, sabe la OTAN, es decir, la OTAN, tiene, la misma, interpretación, que tiene, el, el, ex presidente, francés, Sarkozy, es que, eso no era, esa, esta no era, eh, una, una revelación divina, Andrés, enfrentarse, que Zelensky, haya convertido, a su país, en un títere, militar, de la OTAN, esa es otra cosa, a Rusia, le correspondía, defender su territorio, defender a la población rusa, en los territorios, que anteriormente, eran, eran rusos, y le correspondía, defenderse, de cualquier agresión militar, que proviniera, de la OTAN, Ucrania, se ha convertido, no, en, en un, prácticamente, un títere militar, no solamente de la OTAN, sino, de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos, lo que quieren, y eso dicen, los propios, congresistas, norteamericanos, ¿no es cierto?, lo que dicen es, que, el objetivo, finalmente, del, del Pentágono, es, apropiarse, de los recursos, que tiene, Ucrania, y por lo tanto, había que sacrificar, a Ucrania, frente al, coloso, militar, de Rusia, este es el panorama, fracaso total, de la contraofensiva, Zelensky, no va a lograr, hasta, hasta el invierno, contraofensiva, y el invierno, es el general, aliado, de los rusos, ya lo hemos visto, desde hace varios siglos, ¿no es cierto?, por lo tanto, la situación de Zelensky, es terrible, por eso, nervioso, además de ir, a las Naciones Unidas, fue a incursionar, sin la adecuada preparación, al Congreso, norteamericano, queriendo armar, un gran discurso, para que le sigan, cayendo, dolarcitos, para que, le llegue, la lluvia, de los millones, de dólares, para sostener, la economía, de Ucrania, la segunda cuestión, la segunda cuestión, Andrés, es que, Ucrania, económicamente, está quebrada, no tiene recursos, el fondo monetario, está, inyectando recursos, y además, Ucrania, hoy día, se ha enemistado, por los excesos, de Zelensky, con aliados, estratégicos, los polacos, los polacos, que eran, los que han aportado, el 3% del producto interno bruto, de Polonia, a Ucrania, para hacer frente a Rusia, hoy día, están arrepentidos, y no quieren saber, de Zelensky, el propio primer ministro, de Polonia, ha dicho, que no va a entregar, más armas, y que, por el contrario, lo que va a hacer, es armar, las fuerzas armadas, de Polonia, en lugar, de desangrarse, económicamente, la misma actitud, del primer ministro, polaco, tienen otros, primeros ministros, de la Unión Europea, ya no es fácil, en este momento, porque no ha habido, ningún resultado, en la contraofensiva, no es cierto, ya no es fácil, ahora, dirigir, recursos económicos, para sostener, la propia economía, ucraniana, que, entre otras cosas, es una de las, es, Ucrania se ha convertido, ¿no?, en, eh, el objeto, de transparencia, de la, de los norteamericanos, y de la Unión Europea, y la conclusión, de los informes, es que, Ucrania, es un pantano, de corrupción, han destituido, hace dos semanas, al ministro, de defensa, por haber, haber comprado, insumos militares, con sobreprecio, no haber comprado, la suficiente dotación, y haberse llevado, la plata, no es cierto, a santuarios financieros, en plena guerra, el ministro, de defensa, ucraniano, robándole la plata, al pueblo, ucraniano, y la tercera cosa, hoy día, Ucrania, debe, tanta cantidad, de plata, que no va a poder, pagar, en los próximos, 50 años, y además, ya ha, hipotecado, la reconstrucción, de Ucrania, a una gran, empresa, norteamericana, están, en, prácticamente, en el peor, pantano, que se han imaginado, claro, y lo peor, de todo esto, que esta es la, guerrita, de Biden, para su elección, para su reelección, el 2024, la noticia, más triste, es que, Biden, está perdiendo, la guerra, está perdiendo, se están visibilizando, los negocios, de la familia, de Biden, del hijo, de Biden, que había recibido, 20 millones, de dólares, para controlar, una empresa petrolera, en, en Ucrania, hoy día, hay un, están iniciando, un proceso, de investigación, contra la familia, Biden, y ahora, los congresistas, norteamericanos, le han dicho, basta, no vamos a seguir, drenando recursos, de los impuestos, de Estados Unidos, a una guerra, que prácticamente, ya está casi, perdida. Bien, Juan Ramón, y usted quiere, que con todo esto, que nos acaba, de informar, yo, conforme, un escenario, de esperanza, bueno, fuera, de este, pequeño, chascarrillo, tendrá que haber, una mesa, de negociaciones, en algún momento, para dirimir esto, o no sé, cómo se sale de esto, pero, le propongo, una reflexión, más de Gustavo Petro, en la que va, a referirse, de algún modo, a esta situación, y después seguimos. Claro que sí, vamos con Gustavo Petro. No estamos pensando, en cómo expandir, la vida en las estrellas, sino cómo acabarla, en nuestro propio planeta, nos hemos dedicado, a la guerra, nos han convocado, a la guerra, a la Latinoamérica, la han llamado, para entregar, máquinas de guerra, hombres para ir, a los campos de combate, se olvidaron, que a nuestros países, los invadieron, varias veces, los mismos, que hoy hablan, de luchar contra invasiones, se olvidaron, que, por petróleo, invadieron a Irak, a Siria, a Libia, se olvidaron, que, las mismas razones, que se expresan, para defender, a Zelensky, son las mismas razones, con las que se debería, defender, a Palestina, se olvidaron, que, para cumplir, los objetivos, de desarrollo, sostenible, había, que cesar, todas las guerras, pero, ayudaron a aprender, una, porque, al poder mundial, le convenía, en su juego, de tronos, en los juegos, del hambre, y se olvidaron, de acabar, la otra, porque, el poder, no le convenía, acabarla, ¿cuál diferencia, entre Ucrania, y Palestina? Pregunto, no es hora, de acabar, ambas guerras, y otras, y aprovechar, el corto tiempo, para construir, los caminos, para salvar, la vida, en el planeta, bueno, a ver si, a ver, cómo damos vuelta, a esta situación, Juan Ramón, estaba pensando, en nuestro mapita, de coordenadas sur, ahí, que está, al revés, y, en muchos sentidos, el mundo, está patas para arriba, y lo tenemos que, poner como es, ¿no? Gustavo Petro, nos ayuda a eso, y desde el norte, desde las coordenadas norte, que no son las nuestras, nos llegan, una serie de estímulos, muy absurdos, que prefiguran, un escenario, que no ayuda, y es el que ha desencadenado, en esta, absurda, confrontación militar, porque, ¿quién fue esta semana, que dijo, la culpa, el ex secretario, de la OTAN, fue, que admitió, que la culpa, de la intervención rusa, había sido, por la expansión, Stoltenberg, sí, sí, claro, es absurdo, lo que estamos viviendo, lo decimos aquí, desde que se inició, el conflicto, en prácticamente, todos los programas, pero sin embargo, la propaganda, occidental, nos dice, todo el tiempo, que la única lógica, es la de, el agresor ruso, invadiendo, el pueblo, el pobre pueblo, ucraniano, con una lectura, absurda, y tontísima, que por supuesto, desde aquí, le damos combate, todas las semanas, y el presidente Petro, también hizo, exactamente lo mismo, en las Naciones Unidas, diciendo, cómo vamos a criticar, esta invasión, sin haber criticado, todas las de antes, y sin poner sobre la mesa, ahora, el tema palestina, por supuesto, es una obviedad, y hay que hacerlo, y hay que imprimirle, una lógica, a muchas, muchísimas situaciones, que se nos están presentando, como por ejemplo, la que vimos en el programa de hoy, que lleguemos al extremo, que en el Parlamento de Canadá, están lanzando vivas, a un combatiente del nazismo, en la segunda guerra mundial, vamos a ver, cómo le hacemos, Juan Ramón, yo me quedo con la esperanza, del presidente Petro, que está dando, una voz que me parece, muy necesaria, y muy interesante, y muy oportuna. No, yo coincido, plenamente, con el presidente Petro, creo que, Petro, en este momento, Andrés, se ha convertido, en la voz, de vanguardia, diríamos, de una gran parte, de la humanidad, está colocando, en el centro, del problema, ¿no es cierto?, yo diría, el enfoque, fundamental, y creo que, hay dos cuestiones acá, la primera, perdón Juan Ramón, dame un chance, vamos a hacer, vamos a hacer, una última reflexión de Petro, que es la nota número 10, que dura un minutito nada más, porque ahí, me parece que termina, de resumir, lo que nos estamos jugando, en la humanidad, vamos ahí. Perfecto. El objetivo de la vida, y de la justicia, se alcanza, por los caminos, de la democracia global, y de la revalorización, de lo público, de lo común, se alcanza, por el camino, de lo de todos, y de todas, quiero que mis nietos, que hoy son bebés, Luna, Victoria, y Luca, y mi hija menor, Antonella, puedan vivir, alejados, del apocalipsis, y de los tiempos, de la extinción, quiero, que vivan, en los tiempos, en donde, el ser humano, supo dejar, de matarse, en el planeta, y logró, entendiéndose, en su propia diversidad, de las culturas, cumplir su misión, expandir, el virus, de la vida, por las estrellas, del universo, gracias, muy amables, gracias, muy amables, ahí va, esto es lo que está en juego, me parece, la evolución, o la extinción, no jodamos, y no le demos vuelta, porque es lo que está ahí, lo que tenemos, es el escenario que tenemos, no, inequívocamente, Andrés, se está jugando, la vida, de la madre tierra, que nos soporta, no es cierto, nuestras, nuestros errores, descomunales, y se está jugando, hoy mismo, la vida, de la humanidad, es, vida, madre tierra, y, manera, de convivir, que es la democracia, hoy día, la democracia, está siendo, asaltada, hoy día, la democracia, está, siendo, prácticamente, descabezada, hay un discurso, sobre la democracia, pero, el poder real, está lejísimos, de esa democracia, y, y a eso ha apuntado, Petro, hoy día, no puede ser posible, Andrés, que el 1%, de la población, de la humanidad, tenga que controlar, el 50%, de la riqueza, de la humanidad, esto es una locura, Andrés, 8 hombres, tienen, más recursos, que 150, países, juntos, este es el capitalismo, esta, 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 está configurada, en la versión, imperial, ¿cómo es posible, tener, 877, mil, millones, de dólares, para sacrificar, a la humanidad, con el arsenal, atómico, que tiene, Estados Unidos, ¿cómo es posible, que, en Estados Unidos, no se den cuenta, que cada año, hay una guerra, interna, que te mata, 100 mil, jóvenes, que consumen, fentanillo, ¿cómo no se van a dar cuenta, que la sociedad, norteamericana, es la más armada, del planeta, Estados Unidos, tiene, 393, millones, de armas, de los, 850, millones, de armas, que hay, en el mundo, esto, esto es, esta es una locura, es una locura, es una locura, que está, fíjate, legitimada, por el sistema político, norteamericano, porque la gran industria, de las armas, que conduce, a la guerra, tiene apoyo, político, en el congreso, norteamericano, porque esa industria, de la muerte, que hoy día, está poniendo en riesgo, a la humanidad, por la catástrofe, nuclear, que está poniendo en riesgo, a la humanidad, por la gran crisis, climática, ¿no es cierto? Ese gran complejo, militar, industrial, hoy día, recibe el beneficio, político, de los representantes, del congreso, norteamericano, de los senadores, y por lo tanto, son los señores, son los lores, de la guerra, ellos, son los que no quieren, la negociación, de, entre Rusia, y Ucrania, a ellos, no les interesa, la paz, en Palestina, no les interesa, para nada, las negociaciones, entre China, y Taiwán, para nada, les interesa, las alianzas militares, la producción, de nuevos misiles, balísticos, intercontinentales, les interesa, más drones, más satélites, para la guerra, más tanques, más armas, eso les interesa, y entonces, estamos frente, a esta, a esta, locura, de la guerra, si termina la guerra, si termina la lógica, de la guerra, Andrés, yo creo que, ahí termina, terminaría, gran parte, de los problemas, de la humanidad, la humanidad, está gastando, 2.4, billones, de dólares, en gastos militares, para preservar, ¿qué? ¿Qué? ¿Ah? Soberanías, recursos naturales, fronteras, ¿qué? La paz, es más barata, y la paz, permite, la sobrevivencia, de la humanidad, la paz, es la antítesis, de la guerra, los halcones, hoy día, nos están conduciendo, a la catástrofe, nuclear, y nos están conduciendo, obviamente, al exterminio, a la posibilidad, del exterminio, de la humanidad, bueno, ojalá, ojalá, les entre, a la cabeza, y al corazón, un poquito, de sensatez, instinto, de sobrevivencia, y un, a darme, de humanidad, a quienes, están colocando, la pistola, en la cabeza, de la humanidad. Juan Ramón, le mando un abrazo, y reabrimos, esta ventana, el próximo domingo, a las 20. Claro que sí, Andrés, nuevamente, un gran abrazote, para ti, y continuamos, trabajando, en coordenada, sur, para llevar, información, análisis, y también, por supuesto, nuestra propia, opinión, a lo que está ocurriendo, en nuestro planeta. Muy buenas noches, y nuevamente, felicidades, a los dos pueblos, de Santa Cruz, y de Pando, en su aniversario. Hasta la próxima semana. Música Música Música